¿Sabías que la acrilamida es una sustancia química que se origina de forma natural en algunos alimentos? Como las patatas, el pan o las galletas, durante los procesos de cocinado a altas temperaturas y baja humedad. Esta sustancia química ha sido clasificada como probable carcinógeno en humanos, aunque todavía son necesarias más investigaciones para confirmar estos resultados en seres humanos. Sin embargo, debido a estos posibles efectos negativos, se recomienda reducir la presencia de acrilamida en los alimentos, tanto a nivel de la industria alimentaria y de restauración como a nivel doméstico. ¿Qué podemos hacer para reducir la formación de acrilamida en los alimentos? Pues por ejemplo, no cocinar en exceso alimentos fritos y tostados, como las patatas y sus derivados, galletas, bollería, pan y alimentos empanados y rebozados. Es muy importante controlar el color final del alimento. Recuerda, dorado pero no pasado. En el caso de las patatas fritas, aún podemos hacer más. Cuando compres las patatas, procura que no sean muy pequeñas y consérvalas siempre fuera del frigorífico, en un lugar fresco y oscuro. Gracias. Gracias.